Si me vas a abandonar, piénsalo ¿Quién te me vas a dejar? Si me vas a abandonar, piénsalo Bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error se pierde un amor Y pensar que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Y pensar que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz La, 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 la Gracias por ver el video